Y bueno pues el día de hoy les tenemos una recomendación y es que en Suecia se convirtió en el primer país en recomendar una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos con el objetivo de reducir los niveles de obesidad y diabetes en su población. El estudio publicado en la Swedish Council Health of Technology pues tras dos años de investigación y analizar más de 16 mil estudios relacionados a la nutrición sugiere que una dieta alta en grasas y baja en calorías podría contrarrestar los efectos de la obesidad. Pero en qué consiste esta dieta de acuerdo con dicho estudio esta dieta alta en grasas y baja en carbohidratos mejora el peso corporal la glicemia y pues la alta densidad y el colesterol sin efectos adversos en la lipoproteína de baja densidad. Debido a que a un consumo bajo en carbohidratos un 20% más o menos podría generar mayores beneficios para la salud como la mejora de niveles de azúcar en la sangre de las personas con obesidad y diabetes además de reducir los niveles de triglicéridos. La dieta consiste en evitar consumo de alimentos ricos en carbohidratos azúcares y almidón y consumir una mayor cantidad de grasas como aceite de olivo y frutos secos. Así que pues será interesante probar la rapidez con la que otros países adopten este ejemplo y pues reconociendo que la gestión de carbohidratos es clave para el manejo de ciertas condiciones de salud pues seguramente será interesante practicar esta dieta para este 2014.